...conocimiento de una lamentable noticia que tiene que ver con nuevas tres víctimas fatales en siniestro vial, en este caso en un hecho ocurrido en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en la ruta 50 a la altura del hotel Azaladita. A las 2 y 30 aproximadamente se registró este accidente, personal de la comisaría 22 estuvo trabajando en el lugar, donde a su arriba observaron la presencia de tres personas que estaban en la cinta asfáltica, dos mujeres y un hombre, aparentemente sin vida, y al costado de ellos una motocicleta de 110 cilindradas. Profesionales de la salud corroboraron que las tres personas ya no presentaban signos vitales y luego dieron intervención al personal de criminalística y médico legal de policía. De averiguaciones que se realizaron en el lugar, se pudo conocer que el otro vehículo interviniente sería un camión, el cual no se encontraba en el lugar del hecho, y es por ello que también se da intervención a la brigada de investigaciones, quienes se abocaron a la búsqueda tanto del rodado como del conductor, y lograron ubicarlo, proceder al secuestro del mismo para las pericias necesarias, y el conductor, en este caso un hombre de 52 años, se encuentra detenido a disposición de la justicia. ¿Todavía no se sabe qué es lo que pasó exactamente? Aparentemente, de los daños que se pueden observar en el camión, presenta algunos desprendimientos de pintura y manchas de aspecto sanguinolento, lo que sería la parte trasera del acoplado del lado derecho, lo que hace presumir que la motocicleta aparentemente habría impactado en la parte trasera de este vehículo. ¿En el vehículo iban tres personas? En el primer rodado, si se cree que circulaban las tres víctimas, las dos mujeres y el hombre, quienes todavía no están identificados. ¿Se sabe, son mayores de edad? Como le digo, estamos trabajando en lo que hace a conocer su identidad, a lo que es también la edad de los mismos, por el momento se desconoce, o sea, se dio obviamente intervención a los medios de comunicación para la colaboración y la identificación de las personas.